¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien referentemente a lo que están haciendo. Ay, veamos, no sé cómo tomarme esto, si consideré dado como una broma, pero lo que sí no fue una broma es que antes de saber de esta inesperada noticia, había terminado de ver un iceberg de la Biblia. Y sí, pasé literalmente casi cuatro horas viéndome este video, ¿tú para que me vengan con la noticia de que Cosmo y Wanda son ángeles? Ay, estoy demasiado confundido ahora mismo. Pero bueno, en todo caso no estoy aquí para contarles mis problemas existenciales, sino para hablarles de esta peculiar noticia. Hace no muchos se estrenó una nueva serie basada en la serie original de Los Padrinos Mágicos. La historia se centra en Haze Wills, que es una niña de 10 años, y además de esto, ella se muda a la ciudad de Dimedelfia, todo porque su padre tiene un nuevo trabajo. Siendo un entorno desconocido para ella, se le dificultarían mucho las cosas. Y para colmo, no podría contar con la ayuda de su hermano mayor, Anthony, quien se marchó para empezar su vida universitaria, provocando de que ésta se sienta sola e insegura. Pero no todo es malo. Por suerte, todo cambia cuando conoce a dos peculiares vecinos. Eran de suponerse de que fueran los Padrinos Mágicos, Cosmo y Wanda, quienes en ese tiempo estaban retirados después de haber ayudado a Timmy durante tantos años. Pero estos al ver la complicada situación en la que se encontraba Hazel, pues deciden ayudarla. Así de esta manera, provocando de que ahora sean los Padrinos Mágicos de ella. Bueno, ya habiéndote contado de cómo más o menos se desarrolla la serie, ahora te voy a decir lo siguiente. ¿Por qué están diciéndote que los Padrinos Mágicos son ángeles? Bueno, esto se da a conocer en un capítulo que tiene como nombre Cocker's Court. En él, Cosmo y Wanda deben pasar por un escáner, debido a que en el lugar en donde se encuentran no aceptan animales, y es nada más como una medida de seguridad. Entonces, cuando ellos pasan por dicha máquina, es donde se revela su verdadera forma. En él podemos notar figuras extrañas, Wanda teniendo la forma de una espada con alas, mientras que Cosmo, una... ¿Con ruedas? ¿Y ojos? Esto... Es demasiado extraño. Sí, parece ser una broma, pero... Estas figuras son conocidas como ángeles bíblicos. Dejando con la idea de que Cosmo y Wanda son ángeles de alto rango, y este tipo de ángeles son conocidos no por hacer deseos, sino por conceder milagros. Vaya coincidencia, ¿no? Toda la vida siempre nos han mostrado de que los ángeles son así, seres con forma humana y alas, pero eso solamente son ángeles comunes. Ahora te explicaré qué tipo de ángeles son Cosmo y Wanda. Wanda representa al ángel potestades. Estos están en el tercer lugar de la segunda jerarquía de los ángeles de Dios. Los potestades son ángeles en constante actividad, son responsables de diversos aspectos importantes de la vida humana, desde supervisar nacimientos y muertes, a igual que velar por su protección, conciencia e historia. Mientras tanto, Cosmo es un Ophanim, o también conocido como trono. Es el tercero de los ángeles principales, y van detrás de los querubines a igual que mucho más que los serafines. Tienen como papel sostener el trono de Dios y transmitir su voluntad hacia los demás. Los tronos están compuestos por anillos y una incontable cantidad de ojos. Personalmente, ver esta apariencia física de Cosmo me deja mucho con una duda existencial. Y para serles sinceros, la teoría de que estos sean ángeles tiene muchísimo sentido. Digo, el mundo mágico queda en los cielos. Además de eso, Cosmo en un capítulo tuvo que reemplazar a Jorgen porque este estaba demasiado enfermo. Y sí, sé que la idea de reemplazarlo con Cosmo suena muy estúpida, pero luego de saber esta información no suena tan descabellada la idea. Es decir, es un ángel superior y debería de ser reemplazado por alguien de su mismo nivel o más cercano a él. Tengo otras preguntas al respecto. Si los padrinos mágicos son ángeles, entonces, ¿los antipadrinos son demonios o tal vez ángeles caídos? Además de ello, si eso es así, ¿qué rayos son los Pizzies? Bueno, esto ya queda en su propio criterio. Hablando un poco de la apariencia de los padrinos mágicos, si estos son esas cosas, ¿por qué Timmy los ve como humanos? ¿No se supone que debería de verlo de acuerdo a la forma original que tienen? Bueno, este contexto se resuelve fácilmente en un capítulo, en donde el planeta Tierra está dominado por monos. Los padrinos comentan que ellos siempre van a tener la apariencia de la especie dominante del planeta. Por eso fueron monos en ese capítulo. De acuerdo con la ley establecida por el antiquísimo Consejo de Seres Mágicos, se asignerán los padrinos mágicos a los hijos de la especie dominante que habiten en la Tierra. Esa es la razón por la que tienen la apariencia humana, todo porque los seres humanos son la especie dominante. Mientras tanto, ¿cómo se lo tomó internet esta noticia? Primero que nada, todo el mundo pudo conocerla gracias al usuario de Twitter, Lord Maru, quien el 13 de junio mostró un clip de la escena a la cual les he mencionado. Esto provocó de que la publicación llegara a 8 millones de reproducciones a la hora en la cual hago este video. Y eso provocó de que los usuarios de Twitter comenzaran a crear teorías bien locas acerca de los padrinos mágicos, incluso comparándolos con Evangelion. Pero lo que más me gustó acerca de él fueron los memes como sus fanarts. Este es de la vez en la cual los padrinos cambiaron de roles. En el Timmy les pide el deseo de que se muestren cómo vinieron al mundo, o como la vez en la cual Cosmo se rió con la palabra Pudín. O sea, literalmente, esta cosa se rió de esa palabra. Y pensar de que el maestro de Timmy le tuvo que hacer frente a Cosmo. Imagínate por un momento tener que hacerle una pelea a esta cosa. La verdad es que nadie tendría la oportunidad de ganarle. Y estos son algunos cuantos fanarts. Lo que sabemos hasta ahora es que Cosmo y Wanda son ángeles de alto rango, y esta es una revelación que seguro dejó a más de uno confundido. Pero bueno, ¿qué más puedo decir? Y dime, ¿crees que esta revelación causaría un gran cambio en el lore de los padrinos mágicos? Estaré leyendo sus comentarios. No te olvides de darle a me gusta a este video si te ha gustado. Tiendo a publicar contenido hablando de la cultura de internet y de muchos temas más. Además de ello, síganme en mis redes sociales. Tiendo a publicar contenido random de vez en cuando. Pero sobre todo, únete a nuestra comunidad en Discord. Ahí podrás pasar un buen rato e incluso compartir tus opiniones con nuestra comunidad. Pero ya dejando las huellas Ramnum y ese tipo de cosas, se despide su camarada y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!